Y en su día, mi amor es con mi alma, en su corazón Y en su día, mi amor es con mi vida Por lo que me enamoraron de él Y en su día, mi amor es con mi alma Y en su día, mi amor es con mi alma Y en su día, mi amor es con mi alma Y en su día, mi amor es con mi alma Y en su día, mi amor es con mi alma Y en su día, mi amor es con mi alma Y en su día, mi amor es con mi alma Y en su día, mi amor es con mi alma Y en su día, mi amor es con mi alma Y en su día, mi amor es con mi alma Y en su día, mi amor es con mi alma Deber sus compañeros No encuentras suerte La mujer Más que no saben lo que tiene conmigo Yo por qué soy capaz de romper Yo por qué soy capaz de romper Mi mamacita Para serte sincero Esta noche se da pa' el chumirá ¡Vale! 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 Más que no hay suerte La tendré un puño de ser El convivente Este que dice llamarse Un querido Con todo cual Que me dé sus compañeros ¡Vale! 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 La que tenés Ese imbécil La que tenés Por qué no hablo Y se ve El convivio Yo por qué soy capaz De romper Por qué no hablo Y no hablo Deberían ¡Vale! 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 ¡Vale!